Hola que tal amigos bienvenidos una vez más bueno en este video vamos a tratar de resolver algunas dudas que tienen los suscriptores o los seguidores del canal sobre el mirroring en esta ocasión voy a crear un cubo sin diseñar nada en particular solamente para explicación la pregunta que me dice es que como puedo separar el mirroring el mirroring se puede separar solamente pues en modo vortex y vamos a hacerlo para que lo vayan mirando como se hace primero que voy a hacer voy a entrar a vortex de vortex voy a hacer snap on the grid presionando mi tecla X de esa forma bien de ahí voy a entrar a face mode para hacerlo vuelvo una vez más a object mode perfecto como pueden ver amigos mi pivot point está en el centro entonces a la hora de venir yo y hacer mirroring de esta forma si lo hago simplemente así pues ahí lo tenemos ¿verdad? presiono mi tecla 1 2 3 y ahí está el mirroring hecho si venimos a vortex vemos que pues no se puede porque pues como lo separas o sea separas mueves nomás esto pero esto como lo separas bueno hay una forma hay una forma de hacerlo y vamos a venir donde dice display heads up vamos a seleccionar polycount para que nos dé información si yo selecciono este punto de esta forma no está seleccionando un solo punto porque ha hecho merge pero hay una opción dentro de los inputs de nuestro history dentro de la sección en el channel box donde dice inputs está el history que hicimos polymeter hacemos clic y donde dice merge mode vamos a hacer clic y vamos a presionar do not merge borders or vertices vamos a presionar esta match merge una vez que lo hacemos si hacemos clic en un punto lo podemos mover de esta forma bueno y otra de las formas para separarlos sería siendo detaching vamos a explicarlo vuelvo a presionar uno para volver a la forma inicial y me regreso en mi history hacia atrás vamos a hacerlo listo de ahí lo que podemos hacer para separarlo por ejemplo entro a face mode selecciono mis faces presiono mi tecla de control mi botón del mouse no perdón presiono mi tecla shift y el botón del mouse derecho y voy hasta donde dice detach components selecciono y simplemente se separa y ahí quedaría también o sea hay varias formas de hacerlo amigos traten de que su trabajo sea fluido no sé cuál les parezca les parezca más mejor de hacerlo o cuál sea más conveniente a su proyecto pero hay diferentes formas de hacerlo bueno pues me da gusto saludarlos y que sigan apoyando mi canal los sigo aquí con más preguntas los sigo esperando con más preguntas yo soy su amigo Manuel que estamos aquí para ayudarnos saluditos hasta la próxima